Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, o CONACI, como ustedes lo prefieran, y de la Plataforma Frena. El caín tabasqueño ya no debe sentirlo duro, sino lo tupido. Toda su familia, y él obviamente, corruptos hasta la pared de frente, nos decían de chamacos a nosotros. Eres honesto, pura, hasta la pared de frente. Así son estos. Para que vean, dicen, no nos comparen, no somos iguales, no, ustedes son peores, mucho peores. Porque además de ratas, de corruptos, son idiotas, son ineptos. No saben ni nada, no saben ni qué hacer. Digo, de entrada, el otro día, no sé qué, pasaron una foto, donde los abyectos, esos idiotas que son peor que él. Que él pasa, y todo el mundo agacha el atatema, como si estuviera pasando el emperador Nerón. Así, tal y como, Nerón es poco, Nerón no era tan idiota como este. Era un hijo de la mañana, que quemó Roma, sí, pero no era tan idiota como este. Y todos agachados, rindiéndole pleitesía. Los babosos de los gusanos de aire, mar y tierra, con la tatema agachada. Ah, pues cómo, cómo van a ver hacia el frente. Si está pasando su alteza, Nerón II, Nerón de México. La verdad es que, es increíble, cómo voy a encontrar a tantos, a tantos abyectos inútiles, que además de inútiles, que sean tan, tan, este, tan idiotas. Que lo ven pasar y agachan la cabeza como si estuvieran ante un dios. Cuando no es más que un miserable ladrón, asesino, genocida, eso es lo que es. O sea, Nerón, Nerón le envidiaría a los 10 mil muertos. Nada, no que 100 mil, ya van en 110 mil. Y como 90 del, de la, eso es del COVID. Y como 90 de la, de las muertes violentas, ya son 200. Más los que están por enfermedades crónico-degenerativas, que no tienen medicamentos. Ah, pero sí, hay dinero para darle a los, este, a sus títeres de la, de los, este, la sucursal, perdón, de la sucursal del Teatro Guiñol de San Lázaro. 358 mil pesos por cada uno de esos 500 idiotas inútiles que no hacen, claro, los tienen que maiciar bien maiciaditos para que levanten los dedos, no la cabeza, no, esa la tienen que tener agachada siempre. Y la columna vertebral, lo más, lo más doblada que puedan, lo más flexible que se puedan, ¿sí? Casi, casi son gentes de goma, en la espina dorsal de goma, eso es lo que son, ¿sí? Pobres imbéciles, lástima que le están dando, con esa estúpida manera de ser de ellos, le están dando, le han estado dando en la torre durante dos años a nuestro país. Así es que, no estén nada contentos los mexicanos, no, la verdad es que es increíble que haya gente tan abyecta como ellos. Está bien ser lacayos, eso lo entiende uno, no lo justifica, pero lo entiendo. Pero el que agachen la tatema, cada vez que el imbécil, genocida este, corrupto, habla, la verdad es que es, y que los militarcetes de porquería, los gusanos de aire, mar y tierra, agachen la tatema. Digo, la verdad, no, no, no está en mi ser el entender eso, ¿sí? Yo no lo puedo entender, ni lo entiendo, ni mucho menos lo justifico. Digo, gente, claro, son gente ratera, asesina, que ya deben estar en la cárcel varios militares, por los asesinatos. Entonces, pero no, ya sabemos que, ay, el Alejandro Gertz Manero, el títer ese que está ahí en la disquefiscalía, cada vez que el caín tabasqueño le truena los dedos, el otro se levanta y sale corriendo a darle gusto. Qué tristeza ver a gente así, de veras. Yo no buscaría, yo buscaría, nosotros en la escuela, yo buscaría a otro tipo de gente para que fueran mis colaboradores. Entonces, nosotros decíamos en la escuela, este profesor es un desgraciadísimo, qué bruto, ah, con ese quiero tener clases. ¿Por qué? Porque nos enseñaban. Si eran unos malditos, yo me acuerdo muy bien de varios de ellos. ¿Qué, qué tipos? Pero sabían y nos enseñaban. Y nos hacían ver nuestros errores. Y nos lo cobraban en serio. Yo recuerdo, y de gratos recuerdos, no crean que ingratos, no, 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 gratos recuerdos. Yo me acuerdo un profesor, Luis Porragas, Luis, qué brutal, era, era brutal. Hablaba, hablaba, pero en serio hablaba toda su clase. Pero nos enseñaba. El profesor Alfonso Franco, Franco Bolaños, otro, era una música, digo, era una música, así se llamaba nosotros. Qué maldito de marca. Los dos, muy exigentes, pero nos hacían estudiar. Obviamente aprendíamos. Un profesor Hugo Lara, auditoría. Si ríanse muchachos, ríanse. No se preocupen. Yo sé que son ustedes muy bromistas y todo. Ya nos hemos de ver las caras. Cada seis meses. Hijo. Cada seis meses nos hacía sufrir. Examen semestral. Pácatelas. Aquel que sacaba ocho era mucho. Yo saqué siete. Siete saqué en su clase esa vez. Dije, no es posible. No, no, no. Con los, con las pruebas en la mano. Aquí siete. Pues sí, siete. No hay que otra. No, no, eran, eran profesores. No exigentes. Lo que les sigue. Y eran difíciles de tratar, ¿eh? No crean que, no eran hermanitas de la caridad para el trato. No, 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 no. Ellos estaban en su, en su piso superior. No, digo, esos tres me acuerdo. Había otros, desde luego, ¿no? Este, ay, Waldo. El profesor Waldo González Gallo. Era una verdadera monseñato. Era, tener clases con él era terrible. Ahí sí, ahí sí saqué buenas calificaciones, saqué nueve. Contabilidad de costos. Jugular auditoría. Porragas. Análisis e interpretación de estados financieros. Alfonso Franco Bolaños. Contabilidad de sociedades. Había otro, José Romero. No me acuerdo en qué clase nos daba Pepe. Era primo de un hermano, de un hermano. Era primo de uno de nuestros compañeros. Y nos daba clases. Nos traía. Ustedes son de los amiguitos de Eliezer. Órale, van. Y zócalo, my friend. Nos traía, pero del chongo. En fin. Esos eran nuestros profesores. Y nos hicieron estudiar en serio. Y aprendimos. Pero también la vida, la vida nos enseñó que hay que ser muy, muy exigente. Claro, el imbécil este se tardó 14 años para terminar una carrera. Digo, ni siquiera. Y no eran de matemáticas, porque si hubiera sido matemáticas, se hubiera tardado como 30. La de abogados. Que si hay que estudiar. Yo no digo que no. La carrera de abogado tiene su chiste. Todas. Todas las carreras tienen su chiste. Pero, son más que otra cosa. Eran carreras, no sé ahora, de memorizar las cosas. La constitución, la ley. No sé, las materias que ellos llevaban. No me las, no me las, no me las recuerdo ahorita. Pero bueno. El idiota este se tardó 14 años en terminar la universidad. Porro entre los porros. Fósil entre los fósiles. Ahí aprendió todas esas mugres mañas que tiene. Ya había matado, desde luego, a su hermano y al, y al disque amigo. Que no era tan amigo, porque lo mató. Y este, por la espalda. Porque ya sabe que él es muy valiente, ¿no? Y, 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 y honesto. Salió corriendo. Se fue. Se dio a la fuga del pueblo. Se fue a otro lugar. Para que vean la honestidad valiente de este imbécil. Genocida. El profesor Gertz Manero. Gertz Manero. Nos dio clases. Qué pena que ya no le tenga yo que, que ya no le guarde yo el respeto que se debería merecer como profesor. Porque como fiscal, no sé antes, no sé cómo le fue en el, en los años anteriores. Pero como fiscal, ha sido una verdadera, un vómito, una vomitada de gente. Eso es lo que es. Eso es lo que es Alejandro Gertz Manero. Una vomitada. No hace más que lo que le dan. Más que lo que le dicen que haga. Le truenan los dedos y sale corriendo. A esa edad, Alejandro, está usted perdido de la mente. Y le hablo de usted por su edad. No porque se merezca el respeto. No se lo merece. No. Le hablo porque usted, más, con más experiencia acumulada que yo. Pero, usted es una verdadera, vomitada de gente. Eso es lo que es. Qué triste, ¿verdad? Que uno de sus alumnos, le diga eso. Bueno, ni modo, así es la vida. Espero que ni, yo no di clases. Bueno, sí di clases un año. Pero, salí corriendo. Dije, no, yo mato a uno de estos. No, 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 Era, era increíble. A nosotros nos, nos hicieron pensar y todo. Lo que seguían de mí, eran una, bueno, con eso, una muchacha que no sabía, ni siquiera hacer una división, pues no les dejábamos sacar la calculadora. No, sabía hacer una división con decimales. Así de fácil. Multiplicar menos. Ya nada más le faltó que, que en las sumas y restas con decimales, también se equivocara en el punto decimal. No, 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 pero exigía pasar. Había que pasarlos. Dije, no, yo un día de estos mato a uno de estos babosos. Yo usaba tres y cuatro cifras para multiplicar y dividir. Y estos babosos, ni siquiera había dos. No, 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 por eso me fui. Dije, no, la escuela ha dejado mucho que desear. Y ni modo, hay a ellos. Ahora todo es la computadora, la, el celular, la tablet, el iPad, yo que sé que tantas mujeres hay ahora. pero bueno, pero bueno, voy a irnos a los temas de los corruptos, los asesinos. López Gatuel debería estar en la cárcel junto con el Caín Tabasqueño por los 110 mil muertos del COVID. Esos son achacables. Esos son achacables a ellos dos por sus estúpidas formas de ser. Y ahora resulta que el Caín Tabasqueño sale en la televisión diciendo que hay que guardarse y todo. No es cierto. Dice, ya se los dije ayer, el refrán dice que no hagas cosas malas que parezcan buenas. Y si, y si está diciendo eso es porque no quiere, pretende tener a todo mundo encerrado y que nadie pueda platicar entre la gente lo que está pasando en el país. Para que nadie se dé cuenta de sus estupideces y de sus raterías y asesinatos. Eso es por lo que no quiere. Sí. Por eso mandó a cerrar la basílica. Porque además, como no es católico, no deja que los demás, ¿por qué van a tener religión? Si él dijo que no, que mendigo este que se cree. No, está muy idiota, muy, muy idiota. Sí. La religión debía de ser de uno, no del gobierno, de las personas. Pero ya sabemos, ¿no? Los ensotanados, no, les hicieron buuuu y salieron huyendo los mariquetas. Eso es lo que son. Cobardes, dejados, con tal de que los dejen seguirle robando al pueblo. No dicen nada. La verdad es que qué triste, qué triste papel juega la religión en México. Esclavos del poder y tratan de tener al pueblo sojuzgado. No debe de ser. La religión es fe, amor, cariño, respeto, esperanza para una vida mejor. Muchas cosas muy bonitas. No como estos imbéciles, ensotanados. Ah, pero traen anillos y cadenas de oro, y relojes de oro, y carros, y casas, y unas comidas, y unos vinos que se chutan, que Dios guarde el oro. El pueblo que se friegue. No estoy de acuerdo. Yo tengo mi religión. Sí creo en Dios. Sí creo. No soy, no soy observador, como podrán ver, de los ensotanados. En lo más mínimo, en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque siempre han estado del lado del poder, y nunca han hecho nada, en términos generales, no quiero decir que no. Este, Bartoloma de las Casas, Vasco de Quiroga, este, Morelos, hombres, ellos sí eran, además de sacerdotes, eran gente que quería el pueblo, y que daba su vida por el pueblo. Pero bueno, estos no. Estos dan su vida por el dinero, la comida, los vinos, y las mujeres. Que no crean que no. Se los dijo, Francisco Martín Moreno, en uno de sus libros. Otro día se los platicamos. Este, ¿qué otra? Hoy leí, rápido y antes de que se me vaya el tiempo, hoy recibí un mensaje, no me bajé mi celular, como verán, trato de no ser esclavo, de la cosa esa. Hoy recibí un mensaje, muy verídico, mañana, lo seguiré tocando el tema, en donde dice, no me acuerdo que el nombre del, creo que es una dama, la que lo escribe, no sé, no quiero faltar a la verdad, y decir algo que no es. la realidad es que dice que tenemos que salir a la calle, los ciudadanos, que porque, que porque los, las franquicias electoreras, les digo yo, no van a hacer nunca nada por el pueblo, nunca. ahí tienen, trescientos cincuenta y ocho mil pesos autorizados, de manera unánime, nadie dijo que no, no hombre, imagínense, trescientos cincuenta y ocho mil, morlacos, decía la, creo que la, borolas era la que decía, los morlacos, y mucha gente lo usó, y nosotros incluso decíamos también, así de, oye, traen unos morlacos, entonces, se autorizaron, faltan medicamentos para el cáncer, la gente no tiene para comer en muchos pueblos, hay despidos masivos, por culpa del animal este, de dos patas, que no, pobrecitos animales de cuatro, que no crean que los voy a ofender, comparándoles con este imbécil, este, asesino y criminal, este, genocida este, y los otros aprobándose, trescientos cincuenta y ocho mil pesos, por cada uno de ellos, miles, de millones de pesos, pero ellos están felices, claro, van a recibir, sin impuestos, sin ningún tipo de impuestos, trescientos cincuenta y ocho mil pesos, para que vean mexicanos, por qué les digo lo que les digo, deberían de salir a la calle, y ya, el tema que mañana voy a tocar, que eso espero, es el de una persona que escribió, que este es el momento, en que los mexicanos, los ciudadanos, los de a pie, los, como su servilleta, decíamos nosotros, como su servidor, salgan a la calle, y hagamos algo por el país, yo creo, yo creo, que es válido, mañana lo tocaremos, ya, no quiero, tardarme demasiado, le doy gracias a Dios, que me permite, el estar aquí, que me da, el ánimo, y me da, las palabras, que debo, pronunciar, para, intentar regresar, a nuestro país, nuestro querido país, a, la, senda del, triunfo y el progreso, se lo agradezco infinito a Dios, la verdad, yo amo profundamente, mi país, amo y respeto a Dios, por sobre todas las cosas, si, entonces, yo le, yo le doy gracias a él, que me da la oportunidad, de estar aquí, ante ustedes, ya, sabe, la, la morenita del Tepeyac, que nos siga, que nos siga, protegiendo, no, por favor, cuenta que me vi, vi el, las rendijitas, que tengo de ojos, un día, que fui a sacar el pasaporte, iba yo, con mi, pareja, que el paz descanse, soy divorciado, y me decía la señorita, de los pasaportes, abra los ojos, si los tengo abiertos, obviamente, se podrán imaginar, las carcajadas, que había del otro lado, atrás de la jovencita, de la cámara, jaja, me, que bárbaro, me hizo reír, tengo los ojos pequeños, yo, yo culpa tengo, así, nací, pero veo bien, señores, que tengan ustedes, una excelente noche, perdón, la, el chistorete, de último momento, se me ocurrió, cuando me vi ahí, con los ojos, las rayitas, esas, por eso, en fin, señores, mañana, nos veremos por aquí, que descansen, que tengan un bonito, primer lunes, del mes de diciembre, el último, del año, 2020, así es que, el último, del mes, el único, para que, dice uno, burradas, hasta luego, antes de que las siga regando, que descansen ustedes, señores, nos vemos el día de mañana, y tocaremos ese tema, si no se me olvida.